¡Vamos! 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 Gracias. 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 ¡Gracias! 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 Agresivo, agresivo, no sale de la zona, Andrés, eso es. ¡Ale pelado, rápido! ¡Ale pelado, salió! ¡Sigue, vaya! ¡Sigue fuerte, señor! ¡Sigue, sigue! ¡Sigue! ¡Apoyate! ¡Apoyate! ¡Sigue, vaya! ¡Hey, Rosano! ¡Hey, Rosano sobre la marga! ¡Sigue! ¡Apoyate! ¡Eh, eh! Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!